Las demandas de elecciones libres y transparentes de Estados Unidos hacia Nicaragua son vistas desde la Comisión de la Verdad como supuestas acciones injerencistas, según Cairo Amador. Estos señores de afuera no solamente están pidiendo que se hagan elecciones, lo cual es una buena intención y es correcto, no solamente están diciendo hagan reformas electorales que ya se ha dicho por todos los lados, eso también es correcto, pero que de repente digan además qué tipo de elecciones van a querer, ya eso es el colmo. Por ejemplo, dicen con mucho aplomo, nosotros queremos que las elecciones sean con un 50% más uno, pero que además haya una segunda vuelta. Dentro del proceso electoral, dentro de los procesos electorales, esa es una venida, pero no la única. Pero si en todos los casos, si tanto le gusta esa, ¿por qué no se la aplican ellos? Y es que Amador defendió al gobierno de Daniel Ortega tras una carta enviada por dos senadores norteamericanos al secretario de Estado Mike Pompeo, donde además de transparencia y legalidad para las elecciones, piden sanciones para la administración de Daniel Ortega. La parte pertinente es todo lo que dijiste, sí, que haya elecciones, que sean transparentes, todo eso lo está diciendo todo el mundo, eso no es nada nuevo, eso no lo están pidiendo ellos, eso es una situación que de alguna manera ha nacido del debate y de las peticiones, de las peticiones del grupo nicaragüense, que es totalmente correcto, pero de alguna manera si comenzás a leer estas cartas así, parece que son ellos los que están pidiendo todo, y que aquí no están pidiendo nada, y eso es descalificador incluso de la oposición. Pero además, que es a lo que te estaba diciendo, dice que una elección en donde sea de 50% más uno y que tenga una segunda vuelta, establezca una segunda vuelta. ¿Por qué? Marcos Medina, Noticias 12.